En dirección hacia Vintanilla, zona donde cayó el avión Fokker F-25 esta madrugada que traía el equipo de Alianza Lima y que según las primeras informaciones todos habrían desaparecido para siempre Suerte sí, porque si no hubiese habido esa lesión estaría junto con mis compañeros pero bueno, darle gracias a Dios Vendría la primera victoria de la U y su primer gol hecho nada menos que por uno de los jales de la temporada uno de los jales que más dio que hablar Juan Reynoso, el exaliancista hizo el primer gol de la temporada para el Universitario de Deportes Una emoción muy grande primer año en la U, salir campeón y con el apoyo de toda esa gente que nos sigue a todos lados es gratificante Perú que rompió un mito de 11 años sin ganar en eliminatorias mundiales aquí al cuadro venezolano el primer gol 1 a 0 de Reynoso, zaguero central Quiero verlos en su mejor forma la próxima ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí aparece Perú con su capitán Juan Reynoso ¡Vamos, bravo, bravo! ¡Vamos, vamos! Ciro de esquina para Perú se va a pegar por ahí eso arriba en el centro ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ...de toda la vida ¡Se va Chile! Aquí se equivocó Reynoso quiso controlar la pelota le picó no como él esperaba y Marcelo Salas por detrás como los grandes delanteros aprovechando dentro del área sabiendo definir con frialdad Por alianza soy alguien en el fútbol pero las cosas que pasaron después con algunos directivos me dolieron mucho y por eso no por la institución sino por la gente que había mucha salida Y así que nos ha subido después de 17 años ¡Se está coronando en el fútbol nacional! ¡Azul, azul! Es el grito que empieza a escucharse desde algunos rincones de ese estadio Para un extranjero la verdad que venir a un país que juegues y lograr un título en estas condiciones creo que meritorio Un título de liga después de 17 años se disfruta aún más y yo creo que se lo dedicamos a la gente de la cooperativa que es la que ha sufrido tanto tiempo El capitán Juan Reynoso quien le quitó el balón a Óscar Ibáñez con el cuerpo y permitió al jugador colombiano anotar el segundo gol Aquel gol no solo marcaría la eliminación de Perú de la Copa de Oro sino también que Francisco Pacho Maturana borrara definitivamente la selección peruana Juan Reynoso quien después de este partido nunca más volvería a la selección Y mirando como Garay le ponía punto final al partido Ibáñez y entonces desataba la alegría de ser campeón del torneo clausura y de manera absolutamente Y hacer historia Hacer historia La intención es dejar Guay en la U y a futuro ser recordado con un técnico que dejó cosas importantes Vidal hubiera sido planificar todo ya desde antes que saliera Ricardo cuando ya se supo que Ricardo se iba pero bueno es un plus más que tenemos que poner en este nuevo reto y yo estoy convencido que vamos a estar a la altura de circunstancias Yo cuando llego a la U me doy con la sorpresa que había momentos en que colegas tuyos llegaban hasta la altura del camarín a tomarle foto a los jugadores en paños menores tuvieron que poner una cortina porque como que era tierra de nadie Una chiquita nada más felicitaciones Juan por el triunfo Bueno Juan Reynoso no habla pero de verdad me encantó que me aunque sea me mire ¿Está de payaso? ¿Cómo? No pero quiero no te puedo preguntar algo Frente a la pelota Andorberto Solano arriba cuidado la busco universitario está aquí la pelota que viene para Ronald de Calera Alba y el primer gol Viajes partidos en altura la verdad hay que reconocer y valorar todo ese esfuerzo que han hecho los muchachos hoy me sentí más crema que nunca Una historia que más allá de este resultado en los penales no podrá achicar lo enorme que ha hecho esta noche el equipo de Juan Reynoso Allí va Tagoberto ¡Eeeeh! 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 ¡Dus Sao Paulo! ¡Dagoberto! Sí, ya la clasificación a cuartos de final el peso de la historia tal vez El técnico Juan Reynoso fue presentado a los medios como el nuevo entrenador del Juan Aurich El estratega está confiado en que junto a todo su equipo lograrán el objetivo de colocarse en el tercer lugar del descentralizado Juan Reynoso dejó de ser el técnico de Sporting Cristal después de una larga conversación con la directiva rimense tomaron esta decisión por mutuo acuerdo la gota que derramó el vaso fue la derrota ante la San Martín por 4 a 0 El jugador es más es más receptivo cuando eres más frontal cuando el jugador tú le das la palma en el hombro y después sabe que tú lo matas por la espalda ahí cambia A mí lo que me interesa en los jugadores es que sean buenos profesionales y buenas personas No maquillemos las cosas Milgar es un equipo humilde una institución que se quiera hacer grande en base a resultados no en base a lo que quieren vender hoy que nos están favoreciendo los árbitros porque eso lo descarto totalmente Reynoso tiene los bolsillos hacia afuera No, tiene un mensaje creo Sí, sí, sí ¿Tú crees? Sí No, Daniel De Juan Reiner la roba 10 gol de cuesta 10 gol de cuesta 10 gol de cuesta 10 gol de cuesta ¡Gol! ¡Gol! Lo invito a hablar escucho respetuosamente que no y luego le pongo la mano en el hombro que no hay problema y voltea y me dice no me toques ese es Reynoso está por acá muy maleducado perdón que lo diga campeón pero maleducado El que me conoce sabe quién es Juan El que no me conoce seguro que va a tener la distorsión de los medios y se va a llevar la impresión que soy el ogro el mal tipo Reynoso recibía la medalla como subcampeón del torneo cuando le tocaba encontrarse con Edwin Oviedo El presidente de la Federación Peruana de Fútbol se quedó en visto cuando el cabezón pasó de frente sin siquiera mirarlo No le da la mano al señor que está No le da la mano No le da la mano se pasa de gente conmigo Qué increíble Qué malcriado Realmente es Es una torrente Es un hasta luego Regresaré pero me lo niego en el corazón y ojalá no se lo vamos a ver Pero bueno la gente cree que nosotros vamos a terminar jugando como el Barcelona de aquí a dos meses Vamos a ganar de repente como el Barcelona pero a jugar como el Barcelona eso se necesita mucho tiempo Los que de una u otra forma hemos pasado por esta institución sabemos lo que representa sabemos los años que también no estamos logrando los objetivos que la institución se merece Les mando un abrazo a la distancia y nuevamente reiterarles el agradecimiento y vamos a aprovechar la oportunidad a todos Muy bien Muchos gracias Muchos gracias El amor de mi vida Me hizo hoy orar un día con las palabras que te... Y mis hijos son a prueba de balas Les decía la otra vez que el éxito de los padres es cuando los hijos son mejores que uno y ellos son mejores que nosotros en todo sentido pero son más sensibles Pero te felicito porque fue una apuesta familiar muy importante el no poder estar cerca en el día a día así que no sé si quieres cerrar No vamos a cerrar con con lágrimas porque el detrás de cámara tú sabes lo duro lo duro que ha sido este lo duro que ha sido la crítica sin fundamento esa crítica que a veces es malintencionada pero bueno eso nos termina siendo fuerte Y me parece irrespetuoso comentar cuando hay un técnico cuando yo estoy Cruz Azul tengo contrato estoy muy cómodo creo que especular sobre eso es delicado y espero me comprendas este la verdad me tomas por sorpresa yo veo que mi futuro inmediato y y mediano está aquí en la institución lo otro sabemos que es fútbol y uno no sabe qué puede pasar en las siguientes semanas pero no creo que no viene alcanza a responder sobre eso hay jugadores hay jugadores que les puede sacar el máximo potencial y le sacas el mayor potencial no haciéndolo sentir cómodo que es el que quiere que lo exija que estés detrás de él no todos son así no todos son así entonces es como vas diferenciando el carácter o la particularidad de cada quien para que saques un mejor jugador parecía una premonición un presente y futuro en la selección y tres años después de aquel encuentro se hizo realidad Juan Reynoso llegó a un acuerdo con la federación peruana y en los próximos días se convertirá en el sucesor de Ricardo Gareca en el sucesor